Yo cambié mi bolso de escuela donde cargaba mis cuadernos por un equipo donde cargaba munición, por un equipo donde cargaba dotaciones. María ingresó a los 12 años a las filas de las FARC. Cuenta su historia pero prefiere guardar su identidad por temor. Luego de un par de años de calma, el grupo guerrillero colombiano ha reactivado sus acciones en la región donde ella fue reclutada y en donde aún vive su familia. Esta joven madre de dos hijos teme que vuelvan por ella. Mi mamá me pegó muy fuerte y pues también eso fue como algo más que me motivó a no seguir en la casa. A irme para otro lado que no fuera a estarme ahí. Y pues ese día me los encontré. Más que todo era un trabajo de mucha fuerza, un trabajo para hombres. Pero pues que obviamente nosotros como mujeres guerreras nos tocaba asimilar pues como esa igualdad. Y pues ya cuando me tocó enfrentarme con la realidad de que era matarnos entre seres humanos pues conociendo la ideología de donde yo pertenecía, que era el grupo armado, pero aún así desconociendo la ideología del por qué tenía que asesinar a otro si no conocía la ideología de ellos, la política de ellos. Entonces, pero en el momento uno que piensa en salvar su vida. Esta es la granja que la organización Benposta tiene a las afueras de Bogotá. Hasta este lugar llegan niños y niñas de todos los rincones de Colombia huyendo de un reclutamiento forzado y de la violencia de la guerra. Generalmente las niñas en la guerra deben de asumir como algo normal la función que tiene que ver con el uso sexual por parte de los compañeros o por parte de los comandantes. Allá se aprovechan mucho de eso, de que uno es muy ingenuo y acceden muchas veces a violarlo a uno y cosas así. En los últimos años, Colombia logró la desmovilización de miles de paramilitares. No obstante, las organizaciones que integran la coalición internacional en contra del reclutamiento forzado aún esperan que se revele cuántos y dónde están los niños y niñas que combatieron en sus filas. Los niños y niñas fueron excluidos, fueron escondidos. Por alguna razón no les interesaba que apareciesen. Y lo mismo, aquí se negoció con el M-19, se negoció con distintos grupos y nunca el tema de los niños y niñas ha sido visibilizado. Después de aguantar tanto maltrato psicológico y físico, además, ya mi cuerpo no daba más. Muchas veces pensé en quitarme la vida. Luego llegó un civil y luego una investigación que se hizo, se llegó a la conclusión de que trabajaba con los paramilitares. Y pues para comprobar, para comprobar de que yo iba a seguir siendo un fiel del grupo armado, me tocó asesinarlo. Entonces eso fue como lo que más me motivó a abandonar el grupo armado y a empezar nuevamente a armar mi mapa de fuga. Un año después, mandaron a un señor que era miliciano, que tenía una turma, lo mandaron a San Vicente del Caguán por algunos víveres y el comandante dijo que yo lo acompañara. Él de camino me dijo que esa era la oportunidad de que yo me volara. A las 3 de la mañana empezaron los enfrentamientos. Ahí al frente del otro es donde yo estaba. Escuchaban bombas. ¿Quiénes eran? Era el ejército contra la guerrilla que fue a buscarme. Y yo sin volver a mirar para atrás, yo caminé dentro de un baño y yo saqué la pistola. En ese momento me acordé que cuando yo estaba pequeñita y mi mamá me iba a pegar, yo me escondía entre los matorrales y yo le pedí a Dios que me convirtiera en una mariposa. Yo escuchaba que cerraban y tiraban puertas. No sé si fue que a mí no me vieron ahí encima, que no creo que eso haya pasado porque si empujaron la puerta y no, ¿cómo no me van a ver? O fue que en ese momento de verdad mi ángel de la guarda o mi Diosito lindo me volvió invisible, no sé. O de verdad me convirtieron en una mariposa, no sé qué pasó. O de verdad me convirtieron en una mariposa, no sé qué pasó. O de verdad me convirtieron en una mariposa, no sé qué pasó.